La utilización que había marcado la pandemia y que nosotros la aceptamos porque se trataba de la vida y se trataba de la salud de las personas, teníamos que asumir ese compromiso como ciudadanos, como venezolanos, porque eso no afectó nada más a Lara, afectó a todo el mundo. De esa manera nosotros no nos paralizamos a nivel de Cámara, nosotros representamos el sector privado, nunca nos paralizamos, construimos estrategias, construimos acciones, los prestadores de servicios durante todo ese tiempo se prepararon inclusive sin ganar ni medio en estar listos y prestos dentro de todas sus condiciones para prestar un servicio de calidad dentro de las normas de bioseguridad que se están implantando para dar un destino seguro a Lara y a partir de ahí nosotros reconocer que hay que hacer un trabajo diferente. Estamos en un nuevo modelo económico para todos los segmentos, no solamente para turismo. Tenemos que transformar lo que hicimos antes en una actividad diferente siendo la misma. Entonces tú me dirás, ¿cómo es esto? Bueno, sigue siendo el restaurante, sigue siendo la posada, sigue siendo el hotel. Pero ante la forma de promoción, mercadeo, comercialización y la de poder diversificar sus productos internos siendo la misma área, tiene que cambiar. En ese método nosotros hemos venido haciendo un trabajo bien interesante. Hemos tenido un apoyo, no podemos negarlo, por parte del gobierno regional y de parte de la alcaldía. Hemos un apoyo indirecto porque les corresponde a ellos hacer este tipo de apreciación, porque nosotros, el prestador de servicios privados, ha hecho ese aporte. ¿Cuál es el aporte? Consideró una inversión, realizó una estructura, presta un servicio, contrata empleados, produce y consume los bienes de esa línea transversal del sector turismo que nos aporta a nosotros para poder funcionar y trabajamos constantemente. Pero a partir de eso se han dado cosas bien interesantes. La cifra fue para Semana Santa 35% de ocupación. Pareciera que es un número bajo. Y ahí me quería detener, ¿no? Porque uno ve declaraciones de Nueva Esparta, que es la isla de Margarita, ve de La Guaira y hablan de una ocupación hotelera de más del 90% inclusive. ¿Cómo compite Lara con las playas de Venezuela? Eso es una cuestión de destino, es una cuestión de producto. Ciertamente, bueno, la costumbre del venezolano es en Semana Santa y Carnoales, playas, sol y playas. Monta el yate en la vagoniera y sepa la playa. Ese es algo de costumbre del venezolano. Mira, eso es como la gente... Sí, pero es como la gente que va a... ¿Por qué tú crees que la gente va a cubiro? ¿Por las fresas con crema? No. ¿Para montar caballo? Para montar caballo. Porque el sueño de todo venezolano o de toda persona que sube ahí es montar su caballo, independientemente de que se caiga y se parte un brazo. Uno sueña montarse en caballo y otro sueña montarse en plata. Ah, bueno. Son diferentes... Distractivos, ¿no? Pero para poder hacer turismo tienes que tener dinero. Correcto. O sea, no mucho dinero. Pero sí tienes que tener la capacidad de poder tú tener ahorro para que ese ahorro se convierta en una actividad turística recreativa de uso de tu tiempo libre. ¿Me estás entendiendo? Correcto. Bueno, y te vuelvo con la cifra. Bueno, hablamos de un 35% que parece ser un número bajo. Bajo. Pero no lo es. No lo es porque venimos de un número de cero. Entonces, si tú un arranque de apertura inicial vas al 30%, de cero al 30%, 35%, estás hablando que hay un arranque. Estás hablando de que hay un proceso de trabajo que se ha venido realizando y que está medianamente dando resultados. Entonces, tenemos que tener fe, tenemos que seguir trabajando en nuestras aplicaciones de estrategia y tenemos que seguir consolidando los espacios. Con ese 35% de ocupación hotelera, ¿alcanzan ellos a cubrir los costos mínimos o todavía están trabajando a pérdida? No se cubre la expectativa de tener una ocupación 100%. En el caso de decir, bueno, estamos vendiendo un producto turístico 100% efectivo a otros estados, a nivel nacional o a nivel internacional. Pero se está activando el proceso económico del empresario, que antes no podía producir nada y ahora sí produce 30%. Ese un 30% le permite una liquidez y estar en la rueda. Un flujo de caja, al menos. Y mantenerse y seguir planificando acciones que le permitan subir y tener un rendimiento más efectivo a muy cercanos plazos. Carnaval, Semana Santa, ¿cuál fue el destino predilecto? ¿Cubiro, Zanares, Barquisimeto? Es muy diverso, pero recuérdate que hay municipios en el estado Lara que es donde tenemos que poner la punta de lanza y potenciarlo a través de la ratificación de estrategias que permitan tener un acercamiento más a ellos. Por ejemplo, Ziqui Ziqui. Es un destino muy poco visitado. Claro. Muy poco visitado. Primero, por lo lejos. Y segundo, porque no se ha construido una plataforma para hacerlo. Y el camino es largo y culebrero. Así es. Entonces, existen otros municipios, inclusive Crespo, es poco visitado. Es visitado por nosotros los larenenses que vamos a los baños, que vamos a los senderos, los baños de Guape, las cosas así. Pero el visitante de afuera, el foráneo, no conoce ese destino. Hay que hacer un trabajo ahí. Pero los más visitados fue, en este caso, el municipio capital, que bueno, es donde se concentra la mayor carga de capacidades de plazas camas del estado Lara. Posteriormente está Jiménez, con su centro artesanal y cubiro. Está el municipio de Andreló y Blanco, que tiene la mejor plataforma de posadas del estado Lara. Espectacular. Eso es invidiable, la plataforma de posadas. Y el otro destino, que se acerca a muchas personas, porque tiene un nojado muy importante, que es el municipio de Torre con su gastronomía. Entonces, tenemos muchas cosas que hacer, tenemos muchas cosas que brindar. Lo estamos haciendo. Yo creo que medianamente se ha consolidado un proceso de poder crear esa plataforma de acercamiento. La gente, por lo menos, critica mucho a Jonás por lo que está haciendo, por la rehabilitación de plazas y espacios libres y pinturas. Yo no lo veo mal. Yo no lo veo mal, porque desde el punto de vista turístico, la imagen del turista cuando llega al estado, es lo que representa su estadía. O sea, si tú entras por una calle y ves una broma rota, una broma fea, sin pintura y broma, es lo primero que refleja. Es la imagen que tú representas en la entrada o en la salida o en los espacios. En lo que hizo la gubernación del estado Lara, por ejemplo, en recuperación del aeropuerto internacional. Oye, vale. Eso es una cosa que tenemos que considerarla. Independientemente del tenor político que se tenga. Porque una rehabilitación que se hizo con el aeropuerto nunca se había hecho acá. En más de 20, 30 años. Yo soy barquesimetano, de nacimiento. Yo he visto el aeropuerto desde que soy niño. Y nunca se había hecho este tipo de cosas. ¿No merecía la palabra internacional antes? No siempre ha sido internacional. No, por eso. Pero le pregunto. El nombre es internacional. Pero ¿merecía ser llamado así antes? Lo que pasa es que los tiempos van dando diferentes espacios de visión y de transformación. En el momento que se hizo el aeropuerto fue internacional. Pero en el tiempo fue requiriendo renovaciones, transformaciones que fueron muy lentes o que no se hicieron. Bueno, en este momento se ha adaptado en un porcentaje significativo. No es que está totalmente adaptado. Pero, epa, es otro tipo de aeropuerto que puede brindar ese flujo. ¿Se puede aterrizar de noche? Sí, hay aterrizajes de noche. Sí, sí. Con el radar no tienes ningún tipo de problema. Venezolana Airlines. ¿Se atrevió? Sí. Porque no es fácil abrir rutas internacionales. Una con destino a Ciudad de Panamá, Panamá, y otra hacia Santo Domingo, República Dominicana. Sí. ¿No se atrevió con Biazza? ¿No se atrevió otras reunidas? ¿Por qué Venezolana Guerra? ¿Qué vio? ¿Qué vio? ¿Qué oportunidades vio? Nosotros cuando estuvo de gubernadora Carmen Lende, nosotros, la Cámara fue la que hizo el acercamiento para que Venezolana viniera al Estado Lara. Ok. Y ellos vinieron en su momento. O sea, esta es una reapertura de los buenos de Venezolana, que antes de la pandemia se paralizaron. Correcto. ¿Ve? Es que esto es un aeropuerto que brinda unas comodidades que no tienen otros estados. Y bueno, de circulación, de aproximación, de flujo, de intervención, porque nosotros somos centro de acopio de otros pasajeros a nivel nacional. Nosotros servimos a Yaracuy, Barina, Guadanares, Trujillo. O sea, nosotros servimos a esa gente que viene a Lara para usar nuestro aeropuerto. Entonces, eso es algo que debemos que nosotros saber reconsiderar y hacer. Pero siempre ha tenido la connotación internacional y lo que hay que sacarle punta es el negocio de ser internacional para nosotros nutrirnos. Acuérdate que Aruba Island también volaba. Sí, correcto. Hacia la One Happy Island. Así es. Volaba desde Lara a Aruba. Pero dejó de hacerlo por la cuestión de las visas, la broma esta de... Sí, las restricciones que... Las restricciones que se hicieron. Pero, epa, nosotros tenemos condiciones para sacar... En aquel momento, ante la pandemia, me recuerdo que la misma venezolana estaba hablando de un vuelo directo a Portugal y estaba hablando de un vuelo directo de Lara a México. O sea, que hay unas puertas que están ahí bien interesantes. Que todavía no se han cerrado. Que no se han cerrado. Yo he visto por Instagram, por algunas páginas, ya la gente vendiendo boletos Barquisimeto Madrid. Sí. Barquisimeto París. Barquisimeto no sé dónde. Claro, llegaríamos a Panamá, me imagino, o a Santo Domingo y de ahí partir. Pero ya hay operadoras turísticas que están vendiendo boletos de Barquisimeto Europa. Así es, así es. Es que nosotros hacemos el enlace. Pero la idea es que nosotros salgamos de aquí, directo allá. Ajá, pero hablamos de salir. Pero ajá, tenemos que entre la gente para acá. Porque lo vemos en, no, bueno, ya me puedo ir para tal lado. Y no lo valoramos de que no, ahora los europeos pueden venir para acá. Sí, es que ahí es donde está el trabajo que debemos de agarrar de la mano. O sea, ya la gente, así como va, viene. Porque el avión llega a Madrid, pero se regresa a Madrid. Sí, pero con venezolanos. Bueno, con venezolanos. Pero ese, y puede ser con extranjeros que vienen a hacer negocios. Pero ahí es donde nosotros tenemos que montar la estructura turística que nos permita a nosotros fortalecer, este, cómo atraemos ese turista internacional que venga a Lara, visita a Lara, promoviendo nuestro destino y promoviendo nuestro producto con el sello hecho en Lara. Por ejemplo, acá nos llega un mensaje a través 0414-555-9696. Y con esto nos vamos al corte para regresar rápidamente. Nos dicen, la avenida Rotaria y el aeropuerto internacional es Asinto Lara, sin suministro eléctrico a esta hora. Bueno, ¿qué te puedo decir? Son unas cuestiones de condiciones del país que no podemos nosotros tampoco desaparecerla como magos de sacar aquí de bajo la manga. Yo vivo en Sanárez, por ejemplo, donde el hoy blanco tiene corte dos veces a la semana. Es un requerimiento nacional. Ese es un problema que tiene. ¿Están las posadas preparadas? Bueno, sí. ¿Han comprado plantas? O sea, la gente ahorita, Wi-Fi, televisor para conectarse con su Netflix y ver directamente y con eso es feliz. Así es. ¿Sí han invertido? ¿Sí hay posibilidades de inversión? Sí, sí se ha hecho un trabajo y la gente se ha venido adaptando a las condiciones para ir. Y te lo digo de corazón, yo no tenía planta antes de los cortes que había. Yo tenía una planta sabia. Ah, bueno, esa también sirve. Pero para los golpes y para la salud y la broma. Pero yo adquirí una planta y yo tengo una posada pequeña. Y así en Sanárez muchos prestadores de servicio posadero han venido adaptándose a superar los problemas a fin de afianzar su producto y que los turistas puedan llegar y consumir su... Antonio Morales, presidente de la Cámara de Turismo del Estado Lara. Esgrimista. Así es, te recordaste. Sí, siempre. De los deportistas nunca me olvido. Ya venimos con más de noticias. Por cierto, me quedé en una posada hace unos días por aquí por Santa Rosa. Ajá. Antes de llegar a Santa Rosa. Espectacular. De verdad que aquí hay buenas propuestas de posada. Aquí mismo en Barquisimeto. En Barquisimeto. Imagínate, en Sanárez la de ustedes debe ser bastante agradable por el clima. No hace falta ni prender el aire acondicionado. No, no, no. Allá en Sanárez. Quédense en sintonía de Noticias Barquisimeto. Ya regresamos con muchísima más información. Estamos con el presidente de la Cámara de Turismo de la entidad larense. Mírate, René.